En Celaya, haremos más. Antonio Bezanilla, Partido Socialista. Hoy, a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento, mitin del PSOE, con Rosa Eva Díaz Tezanos, consejera de Educación del Gobierno de Cantabria, y Antonio Bezanilla, candidato a alcalde de Celaya, Partido Socialista. ¡Haremos más! En Celaya, haremos más. Antonio Bezanilla, Partido Socialista. En Cantabria, Lola Gorostiaga. Cantabria, de verdad. Partido Socialista. En Cantabria, Partido Socialista. Consejera de Educación del Gobierno de Cantabria, y Antonio Bezanilla, candidato a alcalde de Celaya, Partido Socialista. ¡Haremos más!